Ya está, déjalo así, no importa, no reniegues, no te enfermes, no vale la pena. Eso es exactamente lo que quieren que hagas. Porque cuando no lo dejas así, y te importa, y reniegas, ganás. Algunos le llaman la política al desgaste, otros simplemente se aprovechan porque creen que es mucho más normal aceptar lo que venga y portarse bien que reclamar justicia. ¿Por qué? No es una tarde sencilla, son años y años de convivencia con cosas que funcionan mal. Y tampoco se trata de salir con bombo y un cuero a prender fuego todo, se trata de reclamar, pero bien, con argumentos y con ayuda. Porque si vos lo haces y tus amigos también, es probable que las cosas empiecen a funcionar mejor. Porque hacer el reclamo es la forma adecuada de recordarles a todos que tenemos derechos, queremos empoderarte. Reclama conmigo.